Porque siempre me toca sufrir Cada vez que me entrego el corazón Es que yo no he sabido fingir Y me entrego a la luz con mi amor Me pregunto llorando solito ¿Por qué pagan tan mal por mi amor? Es que no hay sentimientos bonitos Como el que he sabido brindar yo Necesito a alguien que me comprenda Que se entregue como lo hago yo Y que no hayan mujeres perversas Que me hieran más el corazón Necesito a alguien que me comprenda Que se entregue como lo hago yo Y que no hayan mujeres perversas Que me hieran más el corazón Mi corazón está resentido Necesita un alivio de amor Oh Dios mío, ¿dónde está la mujer? Con la que siempre he soñado yo Necesito a alguien que me comprenda Que se entregue como lo hago yo Y que no hayan mujeres perversas Que me hieran más el corazón Necesito a alguien que me comprenda Que se entregue como lo hago yo Y que no hayan mujeres perversas Que me hieran más el corazón ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!